Velázquez Peluquero se encuentra situado en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, en la calle San Clemente, esquina Santa Rosalía. Son especialistas en coloristas, maquillaje, asesoramiento de imagen, tratamientos capilares y novias. Además, realizan técnicas avanzadas en corte y disponen de un astilista que se encarga de realizar manicuras y pedicuras con pinturas de la firma americana Essie. La peluquería cuenta con cabina para tratamientos faciales utilizando la prestigiosa firma francesa Guinot. También puedes solicitar tu cita para depilación con cera. ¡Suscríbete al canal!